Dime de tu vida y de tu tiempo Suficiente para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta el vapor no sea en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo viva Créemelo mi amor No soy tan tonta Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha 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 Yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo viva Créemelo mi amor No soy tan tonta Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha 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 Yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo viva Sigo viva Sigo viva Créemelo mi amor No soy tan tonta Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha 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 Yo te puedo enamorar Sigo viva Me presta Wanté Por lo menos Eres Me presta ¿ Democratico Me presta Me presta Amén Me presta Gracias.